¿Cómo se va este juego? Contra 3 Te doy 20 soles y pasas el primer mundo Ahorita 20 lucas, dura 3 minutos el primer mundo ¿Qué dices? Ya, vámonos Usted es veterano, pero la vieja escuela No puede dejar mal la vieja escuela Pero nunca la pasaba ¿Conoces este juego? Street Fighter Street Fighter, poncha Tenemos el setup acá Está pasando su buen contra Vamos por eso 20 lucas 20 lucas papi, 20 lucas Palmenú, sale palmenú Ah, su madre, casi ¿El Street Fighter no es? No, es contra No puede en mi época todavía No te creo ¿Con qué juega usted maestro? Con el Atari Este es el Nintendo Todavía, todavía, todavía se puede Todavía se puede, papi, todavía se puede Claro, bomba, en una No deje mal la vieja escuela No, hermano Todavía, todavía queda Todavía queda, todavía queda ¿Conoce Street Fighter? Claro, Street Fighter sí Sí, sí le he jugado Para todos hay Este de acá Este es el Street Fighter Este es el Street Fighter, ¿verdad? Sí Por 20 solcitos ¿Cuántos personajes tiene el Street Fighter 2? No dejes mal a la vieja escuela, papi No dejes mal a la vieja escuela No, señor Falta, falta, falta No te rindas, papi No te rindas, no te rindas Ya falta de técnicas también ¿Cuántos años tiene que ser? Este de aquí El 2 Yo te hablo del 1 No, del 1 No, del 1 Pero no puede dejar mal la vieja escuela, papi No puede dejar mal la vieja escuela Vamos ahí, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, papi No Buena, 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 buena Contra Strike ¿Contra Strike? Sí Claro, mi hermano Déjame darte una La manito Gracias, viejo Matrito ¿Cómo se llama este jueguito? Puta, ese juego es antiguazo, causa Puta, hermano Dime cómo se llama ahorita Hazte una Ahí está, dice Contra, pero no es el 3 Contra, 3 Habla, ¿qué dices? 20 lucas y pasas el primer nivel Puta, estoy comiendo ahorita, papi Habla, mi bro Una preguntita ¿Conoces este juego? ¿Conoces este juego? Uy, mételo, papi Maestrito, tú sabes, ¿ah? No, que tú eres mi esperanza, hermano No me falles, ¿ah? ¿Cómo se llama este juego? Yo ni conozco No, no me digas ¿Cómo se llama este juego? No lo sé, no ¿No lo saca? No Uy, hermano No la malla, no la malla ¿Pero cuál era tu juego? Mío juego, Street Fighter ¿Contra? Papi, tú eres bravo Te doy 20 soles ahorita 20 lucas y me pasas el primer mundo Ya, papi ¿Estre Fighter? Pero si este era de la Super Nintendo también Sí, pensé que se llamaba Muerta Pomba Pero no jugaba yo Mortal Kombat, sí, efectivamente Mortal Kombat No lo sacabas 20 lucas ahorita Pero estás tocando por primera vez el mando de la Super o no? Sí ¿Por primera vez? Sí Dale, mi hermano 20 lucas Hermanito, no te preocupes que para todos haya Este de acá ¿Qué pasó? No No, viejo, no me lo sé, viejo Ya, por 20 manguitos Dime ¿Cuántos personajes tienes? No, papi, dale, nomás, dale Ya estás acá, ya, ya estás acá Ya fuiste, ya Ya estás metido, papi Ya estás metido No 20 manguitos, ¿ah? Puta, no sé No, hermano, no me puedes decir eso Pero este era tu juego Sí, pero sí, el juego Pero ya, ya me olvidé Ya te olvidaste Tiempo que no juego Pucha, mi hermano Eran 20 manguitos, ¿ah? 20, no No la saco, viejo No, su, mamá A veces te ganas, a veces te pierdes Ya perdiste Imagínate que eso era Los chubuelos de los 90 Lo pasamos mientras se tomaban un yogur 20 lucas, hermano ¿Ya está? Dime, ¿cómo se llama este juego? Contra 3 Contra 3 Tú eres el hombre, ¿ah? Te déjame felicitarte, hermano Llevo preguntando media hora Y nadie lo había sabido, ¿ah? Dime, ¿te animarías A pasar el primer nivel Por 20 lucitas? Mira que tú eres capo, ¿ah? No dejes mal a la vieja escuela, hermano ¿Qué dices? ¿Le das? Vamos a darle Una preguntita, hermano Yo creo que tú la sacas, ¿ah? ¿Contra? ¿Contra strike? Claro, viejo Puta, tú sí, aún Ya, mi hermano Ahí estás Preparado para tus 20 manguitos, ¿ah? Acá está el contra Hermano, no te vas a arrepentir ¿Cómo se llama este jueguito? Dilo fuerte Contra 3 Te doy 20 soles Si pasas en el primer nivel Habla bien Si la hago Si la haces Ya, hermano En una Por 20 lucitas, mi hermano No Tranquilo, papi Tranquilo, tranquilo Tú sabes, tú sabes Bomba, bomba De acuerdo de la bomba ¿Pero dónde? Acá, hermano Acá está, mira Habla bien ¿Qué lucas haces? Ah, la venda cada vez, hermano Tú vas a ser el primero Que vas a andar Uy, no Tranquilo, tranquilo Todavía queda, todavía queda Todavía queda Tranquilo No, mi hermano ¿Qué pasó? Una pregunta ¿Cómo te sientes Volver a jugar La Superintento Después de tiempo? Emocionante Emocionante, ¿no? Por la infancia Joder, la infancia Hermanito lindo Un placer, ¿ah? Ya, mi hermano Hermano Paramos de hacer A Cuídate, nos vemos No sé qué hacer, hermano Ya Basta No puedo creer que no puedan pasar El primer nivel de contra Es facilito, hermano Ven acá, ven acá No, hermano Vas a jugar en el original En la legendaria En la mítica Super Nintendo Super Nintendo Claro Pero no es tu época, ¿no? No, pero de mi papá Es la época de tu papá Sí, está Ya, pe Vas a jugar con el control original Ojo, ¿ah? Vas a jugar con el control original Ahí está Lo he jugado en computadora Pero así en Super Nintendo no Lo has jugado Yo sé que lo estás mirando ¿Sabes cómo se llama? Claro Super Contra Es el Contra Ah, es el Contra Es el Contra Tú lo conoces ¿Lo has jugado? No, no lo he jugado ¿Nunca? Yo sí ¿Tú lo has jugado? En la Super Nintendo Mini, obvio ¿Lo has jugado en la Super Nintendo Mini? Sí Te reto a pasar el primer mundo por 20 soles Tranquilo, tranquilo Mantén presionado Acuérdate, mantén presionado Nada más Mantén presionado Ahí está Bien 20, Lucas No juegas Fortnite, Call of Duty No me llamo mucho la atención ¿A ti te gusta más juegos retro? Sí, juegos retro O sea Puedes pasarla Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Tienes bombas? ¿Tienes bombas? Uy, tenía dos bombas, hermano ¿Con el A? No Me encanta jugar jugador retro Pero de que sea bueno, bueno Pues la verdad no Uy, hermano Te hace perder 20 manguitos O sea ¿Pero sí conoces jugador retro? ¿Y a qué pasa si te saco Este cartucho? Street Fighter 2 Turbo Street Fighter 2 Turbo Por 20 lucas Dime, ¿cuántos personajes tiene? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Agáchate No Puta, ya fue a perdida No, hermano ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de haber jugado en contra? Puta, el nuevo buenazo Lo acabo de recordar y Chévere, hermano Juraba que eras tú Los juegos retro son otra cosa Sí, los juegos retro En Play o en Compus diferentes Ah, tú la jugabas en emulador En emulador, exacto Pero no has probado No has llegado a tocar No has llegado a tocar Esta belleza Todavía no No me gusta eso Es muy chévere, ¿eh? Viste, mi hermano Cuídate, seguramente ahí nos vemos Me gusta 20 manguitos, hermano Dime, ¿cuántos tiene? Nada más Vamos a ver Eran cuatro No, cuatro Ah, la misma es Ustedes de la vieja escuela Street Fighter Street Fighter, efectivamente, viejo Déjame darte la mano Déjame darte la mano Porque la vieja escuela Nunca muere, ¿ah? ¿Cómo se llama? Street Fighter Street Fighter, ya se lo saben Gracias, bro Dieciséis personajes Creo que eran Dieciséis 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 creo que eran No, no Claro, o sea Más o menos Me se recuerdo más Por la selección Ajá ¿Cuántos tienen? En el cuadro Dieciséis Creo que sí, eran dieciséis Dieciséis No, mi hermano Doce personajes Dieciséis Casi Pero dale, hermano Ha sido un placer, ¿ah? Sí, sí, sí Fue un placer ¿Listo, mi hermano? Sí Nos vemos Maestro Una preguntita, mi hermano ¿Cómo se llama este juego? Tú lo sacas, ¿ah? Street Fighter, sí Street Fighter, efectivamente Déjame estrecharte la mano otra vez Porque la vieja escuela Nunca va a morir por gente como usted Hermanito, una pregunta ¿Cómo se llama este juego? Ese juego se llama Contra Tres ¿Usted sabe, ah? Ponte para acá, hermanito ¿Cómo se llama este jueguito, hermano? Contra Tres Contra Tres El de Treinta Vidas El de Treinta Vidas, viejo Él la conoce, ¿ah? Él te la conoce, hermano Escúchame Tu oportunidad el día de hoy Si pasas el primer mundo Te doy veinte lucas Maestrito ¿Qué tal, hermanito? Una preguntita ¿Reconoces este juego? ¿Lo sacas? ¿Nada? No mucho Dime un nombre Street Fighter Street Fighter, hermano Tú sí, ah La vieja escuela ¿Qué pasa? No me digas, hermano ¿La conoces con treinta vidas Y no puedes pasar el primer mundo? Habla Veinte manguitos Ya, güey ¿Está bien o no? Ya, güey ¿Recuerda este juego? Street Fighter Street Fighter Sí, que la vieja escuela creo que se llama Ryu Este de acá, ¿verdad? Claro, pero hermano La vieja escuela siempre está presente, ¿ah? Un placer Definitivamente la conoce Ajá, bien, hermano Tu sí, ah Yo creo que aquí se van los veinte manguitos, ¿ah? Aquí se acaba el video, ya ¿Cómo se llama? Parco perfecto No, el juego Contra 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 Trif No, pero sí Eh Aquí se acaba el video, no Este la conoce Este sabe Ah, no Otra cosita Dale, mi hermano Es el juego más antiguo Claro ¿Qué le recomendarías a la generación de actual? Sobre estos juegos ¿Se lo recomendarías? No ¿Por qué? ¿Le frega la cabeza? Claro O sea, lo vuelve tontos Algo así, o qué No, no, no Le incita a la violencia Le incita a la violencia Este jueguito de acá Dale, mi hermano Entonces Dígale a los jóvenes de hoy en día No lo jueguen No lo juegues Porque realmente Te llama más a generar Psicológicamente Dañarte cabezita Y si te amas No lo juegues No lo juegues No lo juegues No, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vas bien No, hermano Ya que te pones nervioso La bomba Acuérdate la bomba Colga la bomba Elegante, elegante ¿Cómo se llama? Dime el nombre nomás Contra Contra Uy, está viejo Tú sí No lo jugaste a Nintendo ¿Lo vas a jugar a Nintendo? Tú eres de la vieja escuela Igual que yo, ve Escúchame Este es tu día de suerte Te doy 20 solcitos Si pasas el primer nivel ¿Cómo? O sea, si lo juegas Lo pasas el primer nivel Te doy la tortuga Y lo pasas Te doy 20 manguitos ¿Cómo has el? Ahí está mi consola ¿No ves? Mira El perro Chale, hermano Estabas bien No, hermano Tranquilo, tranquilo No te pongas nervioso No te pongas nervioso Es que la de 30 vidas Era No, viejo Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien, hermano Muy bien, hermanito Lindo Te abres, ¿no? Claro Yo te sigo ¿Hala, serio? Sí, yo te sigo Hermano Este me sigue Este me sigue Oh, hermano Que juegas 30 vidas Che, hermano Estuvo bien cerca Ahí está, mira Después de cuánto Después de cuánto tiempo Tocas el control de la Super Era del año 97 A la bestia De cuántos añitos Estamos hablando De que no tocas Un mando de la Super Nintendo Desde el 2000 Será, hermano Ah, su madre ¿Y todavía lo recuerdas, o no? ¿Qué se siente tocar nuevamente La... Te transporta tu... La nostalgia, hermano La nostalgia, ¿no, mi hermano? Nostalgia ¿Te transporta A la época de cole, o cómo? Me acuerdo que Estos mandos Había uno Un poquito más grande Que eran los turbo Claro Que tenían unos Unos botoncitos A los costados Ajá Claro, hermano ¿Te acuerdas Cuando te alquilaban A una lucha a la hora? A sola hora A sola hora, mi hermano Dale, es tu momento De recordar La... De los viejos tiempos Con el jueguito de Contra Él es, yo creo que Acá se való 20 lukitas ¿Cómo se llama este juego, sabes? 20 lukitas ¿Cómo? Street Fighter Street Fighter Por 20 lukitas ¿Cuánto personaje tiene? ¡Hala! ¡Pucha! ¡Pete! ¡Nombre, hermano! Casi, casi Pero dale, dale Sin miedo, dale sin miedo ¿Ah? ¡Hermano, tu bomba! ¿Cuándo empiezas a usar tu bomba, hermano? Con la A se usa Ahí está ¿Cuándo pensabas usarla? ¡Oh! Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Nombre, viejo! Estuvo buena Estuvo buena Dame un recuerdo rapidito El mejor recuerdo que tengas De la Super Cuando se iba a mi viejo Sacaba el Super Nintendo ¿Tenía Super Nintendo? Claro Tenía Super Nintendo En mi casa La primera vez que compré Que mi viejo me compró El Super Nintendo Puta, mano Me encerraba en mi cuarto Con la Super Y me amanecía Te amanecía Me amanecía Para sacarle todos los Password Al Top Gear Que antes Antes los Password No era que vente a internet Y los saco Antes los Password Era un cuaderno Loro Tu cuadernito así Justus Te anotabas todo Tu cuaderno escolar Tu cuaderno escolar Claro Ese cuaderno era legendario El cuaderno de dibujo Es este Cremita Con Con un pincel Ya Claro Si me acuerdo Que tenía Era la portada La base Del cuaderno Claro Claro Y tú te anotabas Tus claves ahí Dale mi hermanito lindo Oye Ha sido un placer No viejo Tenerte aquí Puta Contarnos No Ah no ¿Crees que tenía una consola acá? No O sea para nada ¿Qué le dirías A la nueva generación De hoy en día Sobre los juegos retro? ¿Crees que los juegos de ahora Se miden la vara Con Con los juegos de retro? Muchachos No saben lo que se pierden No saben lo que se pierden Es una super consola De Super Nintendo Yo la he jugado La he vivido Después de años que la veo Me trae una nostalgia tremenda Mano Muy buena Muy buena Recomendado Nada que Nada que el Play 5 O Play 4 Nadie jode Es una gran nostalgia Y la gente de los 80 Lo sabe Hermanito Nada más que decir mano Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Todavía no hemos podido encontrar Alguien que pueda pasar El primer nivel de contra Pero por lo menos Había uno que otro Que sabía de Street Fighter 2 Turbo Habla ¿Te animas?